Y bueno, pues realmente presentaros una de las actividades que nosotros también realzamos con motivo del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. ALAC siempre está en pro de estas actividades. Y como novedad este año, bueno, pues vamos a hacer una mesa redonda donde hemos conseguido profesionales de gran calibre de todas las materias, psicólogos, fiscales, abogados, con la idea de que, bueno, de que esta mesa redonda, que se titula Las edades de la mujer, adicciones y codependencias, pues la verdad es que sea una mesa redonda en la cual todo el mundo participe. Los componentes de esa mesa, los profesionales que van a participar, y bueno, que vamos a participar en ella, porque, bueno, voy a participar yo también como presidente de la asociación, serán las siguientes personas. Será Carmen Domínguez, que es psicóloga y concejala de Igualdad del Altísimo Ayuntamiento de Linares, Anabel Quijada, maestra de infantil y primaria, pedagoga, asesora del centro de profesorado Linares Andújar, presidenta de la asociación Mujeres Visibles de Linares, María Teresa Domínguez Martínez, policía local de Linares, Carmen Godino Soto, abogada, asesora técnica de cárcel, Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España y socio de honor de ALAC, Pilar Marín, fiscal del juzgado de Linares, Ana Carolina Parejo, fiscal del juzgado de Linares, Diego Hidalgo López, psicólogo, gerontólogo, director de la residencia de unidad de distancia diurna de la Casa Grande de Santo Tomé, Jaén. Y estaré yo también, Luis Miguel Márquez Coyola, presidente de ALAC, y como moderadora de esta mesa redonda, estará nuestra directora técnica, psicóloga y sesóloga, Ana María López Lorente. La verdad es que en esta mesa redonda se va a intentar que todo el mundo que vaya a ella, que va a ser el viernes, día 10 de marzo, a las 5 de la tarde, la sala de exposiciones del Pósito, en la cual contaremos también, así me lo has transmitido ayer concretamente, estará también la, bueno, estará con nosotros la nueva concejala de bienestar social, que es Paki 10, y, bueno, pues toda la gente que conforma, digamos, el movimiento asociativo de esta ciudad. Yo espero que en esta mesa redonda, bueno, pues se hable de las cosas importantes que hay en este día, bueno, en este Día Internacional de la Mujer, y la verdad es que nosotros, para nosotros, para la asociación, somos también pioneros en aglomerar estas personas, estas profesionales, que una vez por todas, pues bueno, dentro de su profesión, vamos a discernir, bueno, pues qué es lo que nos ocurre a la mujer. Si os fijáis en el cartel, el cartel es un cartel de, bueno, hecho por nosotros, y la fotografía en sí es de un cuadro de las tres edades de la mujer, de Kling, de un pintor austríaco, que está expuesto en la sala, en el Museo Moderno de Roma, en la Pinocheca de Roma, y la verdad es que es muy llamativo, porque ahí se ve realmente, bueno, una alegoría de lo que realmente le pasa a las mujeres, ¿no? Con esto, bueno, pues quiero potenciar que la asociación que ALAC está siempre en pro de ayudar a todas las mujeres que en este sentido, pues tenga esa problemática, pero también para potenciar y darle salida a las problemáticas que tienen. Nuestra asociación, pues siempre va a estar en ayuda a estas personas, sea la adicción que sea y también la problemática que sea. Indiscutiblemente, siempre vamos a ir a derivar a todas estas personas, a todas estas mujeres que necesiten cualquier tipo de ayuda. Indiscutiblemente, siempre vamos a ir a derivar a todas las mujeres que necesitan cualquier tipo de ayuda. Indiscutiblemente, siempre vamos a ir a derivar a todas las mujeres que necesitan cualquier tipo de ayuda.